En Conexión Cultura con La Cruzada Ya estamos a puro Rock and Blues En Conexión Cultura ¿Cómo se siente muchachos hasta ahora? Bien, bien Cuéntenlo mal que lo tratamos acá ¿Cómo lo guardamos? Nos estábamos tocando ahí con el señor Nicolás Porque está medio enfermo mucho, ¿viste? Necesita cariño, contención Es así, es así Cuando uno está enfermo, ¿viste? Hay que mimarlo mucho Hay que mimarlo, ¿viste? Su pelo, su barba Todo, todo, es tocable Da para tocarlo Bueno, han tocado en Rosario Obviamente, ¿en qué otros lugares? Si han tocado en otros lugares, ¿en cuál? Fuimos a Córdoba a un festival Violento Estuvo muy bueno, nos invitaron ¿Qué festival? En Villa María Violento, ¿qué es? Violento, una buena Puesta en escena Con gente que tocó Una boche de gente Mucha gente Habían cortado la calle La principal Y al lado del río No sé qué río Y no sé cuál Y una bocha de gente Un escenario re violento Todo violento Yo utilizo mucho la palabra Violento Y una experiencia muy linda Fumo a tocar ahí Y después No sé dónde fumo Fumo a Rojas También Fumo a Rojas Un bolito de por acá ¿Eh? Sí Violento cercano Les manda saludos Pablo Galeto Saludos a todos Dice a la banda Le devolvemos por segunda vez el saludo Ya la tercera no se la devolvemos más Porque somos malos Este ¿Qué más? También Ya que estamos con los saluditos Para vos Andy Ah y para mí Sí Te agradecen el saludo que le mandaste al principio Tami Lembo Bueno También dicen Excelente palabra Felicitaciones Los valores basados en el amor Y la conciencia Son lo que hacen a la buena gente Te dicen por las palabras que leíste al principio Bueno Muchas gracias Bueno Bueno ¿Tocaron con los vándalos? Eh Sí Creo que sí No En realidad tocamos con Eh Le invitamos a Popono Ah Cuando ocurrió el terremoto en Perú Eh Habían hecho un festival y Y lo invitamos a tocar y se prendió Una buena banda Sí Siempre se prende Tiene muy buena banda con todo el mundo Mucha exposición para con las bandas Una muy buena persona Y tocamos ahí Hicimos un temita ¿Qué era? Una especie de festival a beneficio Sí hubo un festival a beneficio Que era un Perú por no sé qué Un Perú por Perú Que era Algo así se llamaba el festival Sí No fue nadie Pero bueno ¿Dónde lo hicieron? En los Galpones 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 En el Chino también tocamos una vez ¿Y quién hace acá las canciones? ¿Cómo se juntan? Para sacar un tema propio Que covers deben tener también, ¿no? Sí, hacen un par de covers ¿Tienen? ¿De quién? Hacemos y hay mucho de la misma Zippy, de Papo De Box Day De Rubén Rad Si tienen que encasillar su música En un solo género ¿Cuál sería? Zico Volche Rock Ya es tarde El blues Es una mezcolanza Yo creo que Un rock Un rock Un rock Fusión Un rock fusión, sí Fusión 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 Tan tranquilo Un rock Un rock Rock para divertirse Un rock violento Ese puede ser el nombre Rock violento Rock violento Rock violento ¿Va a vender o va a vender? Yo te lo aseguro Vamos a poner ese nombre que va a vender Tiene un disco que se llama Rock Pesado Ah Tiene Frank Rock Pesado Rock pesado ya está quemado Rock violento no A lo mejor surge como género todavía ¿Quién dice? Bueno ¿Te parece si escuchamos un tema o tenés alguna? No, escuchamos Bueno, vamos a escuchar algo Bueno, vamos con otro Te digo que ninguno de estos temas tiene un nombre Yo tengo un problema No le puedo poner nombre a los temas Bueno, vamos a escuchar un tema sin nombre de La Cruzada Aquí vamos Después le ponemos el nombre a nosotros Lo vamos a escuchar y le vamos a poner el nombre al final a nosotros Vamos a escuchar un tema Cuando la incertidumbre se transforma en escalofríos Como un proceso digestivo Lara 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 Cuando la libertad se disfraza en sometimiento Cuando la libertad se disfraza en sometimiento Cuando la historia se repite No cambia el destino No lo tuve Lo vamos a tener en camino Que hacer? Que hacer? Que hacer? Cuando dos mentiras se conocen y se enamoran Cuando el necio cree ser sensato Y se quebran llantos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tampoco tenia final ¿no? Vamos un aplauso, vamos un aplauso carajo A mi se me había ocurrido un nombre genial para el tema ¿Qué hacer? No mentira, acá Juancho tiene uno mejor No, no, blues para un cuando No está mal, no está mal ¿eh? No le convencías mucho pero bueno, lo que hay No, no, no está bien ¿Qué se me ocurrió? Hay que pedir a la gente, yo creo que hay que pedir a la gente Cerramos con un tema de La Cruzada Dioses que ven y sienten héroes de una sola bandera Insistir con la realidad en la era del Artificio Llena, llena, llena más tus bolsillos Dios, pisa las cabezas para escalar Insistir con la realidad en la era del Conformismo Cuando estés arriba y tires la cadena Te convertirás en uno más Podemos insistir con la realidad en la era del Artificio Conformismo Artificio Conformismo Transcripción ¡Gracias!